La pandemia provocada por el virus COVID-19 tomó por sorpresa a la mayoría de los países que vieron rebasado sus capacidades hospitalarias para brindar la atención médica necesaria y exigió del mayor esfuerzo y entrega del personal médico, de enfermería y de auxiliares, como hace mucho tiempo no sucedía. Cabe destacar que la rápida dispersión de la pandemia limitó el intercambio de información entre las autoridades sanitarias, principalmente las necesarias para evitar el contagio por parte del personal médico y de enfermería, el cual se ubica en una situación altamente riesgosa y de contagio. A pesar de la entrega y dedicación que han mostrado los profesionales de la salud, la pandemia ha mostrado una faceta negativa de muchas personas, las cuales por miedo o por ignorancia han realizado actos de discriminación y violencia en contra de aquellos que laboran en el sistema de salud, llegando estos a condenables actos contra inclusive su familia. Y todo esto se ha dado ante la indiferencia de las autoridades, sin que hayan tomado medidas claras para protegerlos. Esta iniciativa pretende terminar con tales situaciones y proteger sus derechos, tanto personales como los de su familia. Para garantizar la protección de sus derechos y seguridad, se plantea la creación de un centro federal de protección a personas que prestan sus servicios al sistema de salud en contingencias sanitarias, el cual se logró una atención homologada en todas las entidades federativas, evitando diferencias en razón a las prioridades de algunos gobernadores que pudieran no corresponder con las emergencias en las que estamos inmersos y que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pudiera replicarse o incluso agravarse. Los recursos humanos son esenciales para garantizar el acceso de los servicios de salud, pues proveen a la población de personal médico y auxiliar capacitado para las necesidades de la salud. La pandemia por el COVID-19 ha visibilizado la situación laboral y de prestación de servicios de muchos profesionistas y personal que labora en dicho sector, por lo que se estima necesario impulsar propuestas que atiendan a nuevas dinámicas que nos han impuesto esta pandemia. El personal de salud enfrenta una pandemia en primera línea. Se preocupa por la falta de insumos, de protección, la saturación en hospitales, ser víctima de actos discriminatorios, cuidarse de posibles ataques de algunos ciudadanos y, en el peor de los casos, perdiendo la vida por el contagio, dejando en un desamparo total a sus familias, ya que en la mayoría de los casos, por su método de contratación, no tienen acceso a la seguridad social. Esto, esto, compañeros, es inaceptable. Esta iniciativa parte de tres elementos. El primero, el Centro Federal de Protección a Personas que Prestan Sus Servicios al Sistema de Salud en Contigencias Sanitarias, como órgano desconcentrado y especializado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las medidas de protección. Segundo, la Unidad de Medidas de Protección. Y, por tercer punto, el Programa Federal de Protección a Personas del Sistema de Salud y Sus Familias. La finalidad de esta iniciativa es poder ofrecer dos medidas de protección a todo ese personal en situación de riesgo, en materia de salud, con la finalidad de brindar atención médica y hospitalaria para la recuperación de las personas protegidas que han sufrido detrimento, afectación en su salud o contagio derivado de la prestación de sus servicios. Y, en materia de seguridad, que tendrán como finalidad primordial brindar las condiciones necesarias de seguridad para preservar la situación económica y social de las personas que pretenden proteger. Es el momento de retribuir y garantizar la seguridad social de quienes hoy dan la cara en esta difícil situación, arriesgando su salud, su patrimonio y la seguridad de sus familias. Tenemos la obligación de velar por ellos y hacer lo correcto. Es por eso que quienes suscribimos a esta iniciativa, la diputada Mariana Rodríguez Meriterán, el diputado René Juárez Suizneros y la de La Voz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración esta ley federal para la protección del personal que presta sus servicios al sistema de salud en contingencias sanitarias. Es por ellos, por sus familias y por México que debemos proteger a quienes nos brindan atención y cuidados en la salud. Es cuanto, Presidenta.